bueno qué tal estudiantes vamos el tema de hoy va a ser lo que es la rubiola continuando lo que era el anterior sarampión ahora rubiola empecemos la rubiola es una patología que es parecida bueno sus síntomas a lo que es el sarampión es casi igual para decirlo así pero vamos a ver las diferencias que presenta es una enfermedad generalmente leve no es tan severa como el sarampión caracterizada por presentar exantema diseminado adenopatías y febrícula lo mismo que presenta el sarampión pero vamos a ver que el exantema es diseminado y es menos menos marcado en la rubiola a comparación del sarampión el sarampión es mucho más marcada en la rubiola es menos marcada como ven aquí en la imagen esta es una imagen de sarampión esta es una imagen de rubiola como ven acá esta es más marcada y esta es más difusa ambas son maculopapulares presenta adenopatías ambas patologías pero en esta adenopatía vamos a ver que la rubiola es más marcada a comparación del sarampión ven la diferencia en el exantema es más fuerte en el sarampión débil para decirlo así en la rubiola en las adenopatías es débil en el sarampión Pero más marcada en la rubiola Y va a presentar febrícula Ambas presentan febrícula Sigamos Situación más grave De esta rubiola Se da en el embarazo Ya que nos causa el síndrome De rubiola congénita Que lo vamos a ir viendo ¿Cuáles son? ¿Por qué? ¿Cómo se da esto? Sigamos Agente teológico El agente teológico O la etiología Que es de la rubiola Es un virus Un virus que es el ribuvirus Que pertenece a la familia Toga viridae Este virus es esférico Es esférico Que mide de 60 a 70 nanómetros Está cubierta por una capa lipídica Dentro de esta capa lipídica Vamos a encontrar Un nucleocapside Que mide 30 nanómetros En el cual se alberga Lo que es el código genético De este virus Que es un RNA Este virus Es sensible al calor A las variaciones de pH A la radiación ultravioleta Y hay sustancias Como las que son El éter Acetona Formol Óxido de tileno Y el alcohol Al 70% En otras palabras Este virus es sensible Te da una inmunidad Permanente Que quiere decir Que si una persona Contrae esta patología O cursa esta patología Crea una inmunidad Permanente O sea de por vida No va a volver A contraer esta enfermedad Epidemiología Esta patología De la rubiola Es más frecuente En la primavera Se predispone En la edad escolar O sea En la etapa escolar Se menciona Que en 1968 En Estados Unidos Se declararon 18.269 casos De rubiola O sea El número más alto Pero todo esto Cambió En 1969 Ya que se introdujo La vacuna Por primera vez El ser humano Es el único reservorio Que quiere decir Que este virus Solamente vive En el ser humano No se ha identificado Hasta el momento Que otro Ser vivo Pueda Pueda mantenerlo O pueda vivir En su organismo Ya Esta rubiola Antes era una enfermedad Endémica Pero ha cambiado Todo eso Gracias A la vacuna Que ha podido Erradicar Del 98 A 99 Por ciento A la rubiola Que quiere decir Que casi lo elimina Casi Aún se van presentando Porque en algunos lugares O sectores O países No está implementándose Esta vacuna Esta patología Es Contagiosa Muy contagiosa Por ya que Un paciente Se vuelve Contagioso Días 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 De presentar El exantema Más o menos De dos a tres Días Antes Y de tres A cuatro Días Después De presentar El exantema Una tercera Parte de los pacientes De los pacientes Es asintomático Que cuando una persona Enferma Enferma O por rubiola O infectada Por rubiola Toce Elimina partículas Pequeñas De secreción Orofaringia En las cuales Van suspendidas Este virus Esta partícula Llega A la persona Receptora O el paciente Receptor Una vez que El virus Tiene contacto Con la mucosa Nasal De este paciente Receptor Lo primero Que va a hacer Es Una Infección Local Que va a causar Necrosis De epitelio Y lo que va a ser Infección O hiperplasia Del tejido Linfático La diferencia Que este Teje Que en la rubiola La hiperplasia Del tejido Linfático Es aún mayor En comparación Del sarampión ¿Verdad? Porque los dos Siguen esa Esa línea Pero la rubiola Causa mayor Hiperplasia En tejido Linfático Luego de Causar Hiperplasia En tejido Linfático Logal Gracias al sistema Circulatorio Va a ir A todo el tejido Linfático Del organismo Digamos Va a causar Bloqueo De la mitosis Celular Embrunaria Eso vamos Ir viendo Más adelante ¿Cómo? Cuadro clínico En el cuadro clínico Hemos visto Que la rubiola Va a presentar Tres etapas Al igual que el sarampión Que son La incubación Prorromos Y periodo Exantemático Lo mismo que presenta Lo que es el sarampión En el periodo De incubación La rubiola Es silente Dura de dos A tres semanas Quiere decir Que de catorce A veintiún días Cursa Es silente En el periodo De prorromos Es casi Asintomático Que quiere decir Que presenta Síntomas Pero no van a ser Muchos Ni muy marcadas Y van a ser De uno a dos días De veinticuatro a cuarenta ocho Horas Dura Y va a ser caracterizada Por presentar Febrícula Catarro Conjuntivitis Y adenopatías Eso Y cuando pasa Al periodo Exantemático Aquí Cuando está Cursando En el periodo Exantemático Aquí hay un Un pequeño Signo Que no lo he mencionado Y es llamado El signo De O signo Manchas De Forge Forge Heimer Se llama Y estas Pequenas Manchas De Forge Heimer Son pequeñas Pápulas Rojicias Que se encuentran En el paladar No he podido Encontrar una imagen De esas De esas manchas De Forge Heimer Pero Vale Mencionarlo En el periodo Exantemático Va a entrar El paciente En una fiebre Que es menor A treinta y nueve Grados Centígros No es muy alta La fiebre Va a presentar El signo De Teodor ¿Qué es el signo De Teodor? El signo De Teodor Es cuando Estas adenopatías Que se han formado En el periodo De pródromos Van a crecer O sea Se van a aumentar En la palpación Se van a poder Encontrar Los nódulos Linfáticos Hiperplásicos En la región Cervical Ese es el signo De Teodor Que es la Inflamación O aumento O hiperplasia Del tejido Linfático En región Cervical Posterior Normalmente Posterior Sigamos Presentamos Va a presentar En el periodo Enzaltemático Lo más Característico Lo que se puede Ver a simple vista El exantema El exantema Que es Máculo Papulosa Al igual que El sarampión Pero a diferencia Del sarampión Esta exantema En la rubiola No es Confluyente No es confluyente Es tenue Y va a iniciar En la región Retroauricular ¿Qué quiere decir? Que hemos visto Que el sarampión Empieza De lo que es De la cabeza En el sarampión Empieza De la región Occipital Retroauricular Desde la parte Parietal Para empezar A descender Eso es En el sarampión Pero en la rubiola Es Retroauricular Su inicio ¿Qué quiere decir? Que la primera Marca Que vamos a ver En el exantema Es a nivel De este sector Detrás de la oreja Aquí empieza La primera marquita Ya La primera Máculo Papulosa Aquí Y de aquí Recién va a empezar A descender abajo Para el tronco Y hasta a veces Las extremidades ¿Ya? ¿Ven la diferencia? Vamos a ver Aquí en esta imagen Que por error Le he pasado Aquí delante Ahí está Ahí está Las diferencias De lo que es Un exantema Del sarampión Y un exantema De la rubiola Sarampión Como pueden ver Miren Empieza en la cabeza Y va a todo el tronco Y extremidades Es confluyente Es muy marcada Como ven acá Pero la rubiola Es difusa Como ven Miren aquí Es maculopapulosa Al igual que el sarampión Miren aquí Mácula Y en el centro Pápula Mácula Es lo que está Eritematoso Ahí rojo Y en el centro Pápula Es difuso Miren Separados Muy separados No es tan marcado No es tan marcado Como en el sarampión Y no es confluyente Que quiere decir Que no se van a conglomerar No se van a conglomerar Y no nos van a dar una agrupación Como ven aquí Mira Confluyente Aquí Acá 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 Se están confluyendo En el sarampión Pero en la rubiola No No es confluyente ¿Ya? Esa es la diferencia De la rubiola Y el sarampión Sigamos Vamos a ver Que este exantema Aquí perdón Me pasé Este exantema Cuando se presenta En una persona adulta Este exantema Es pruriginosa Pero cuando se presenta En un paciente infante No viene con Escosor O sea Con prurito No es pruriginosa ¿Ya? O sea Quiere decir Que es más severo En el adulto Que en el infante ¿Ya? Sigamos Complicaciones Las complicaciones Que presenta Esta rubiola Vamos a ver dos Rubiola adquirida Y la rubiola congénita ¿Ya? La rubiola adquirida Es cuando una persona Adquirido Pero congelita Es cuando el paciente Está aún formándose Está en el útero Y lo ha contraído Gracias a la madre ¿Ya? En la rubiola adquirida Vamos a poder encontrar Las complicaciones Que son la artritis Las más comunes Artritis Encefalitis Y trombocitopenia En la artritis En la artritis Mayormente se da Esta complicación En pacientes Jóvenes O adultas ¿Ya? La encefalitis Esta encefalitis Es una complicación Que De seis mil pacientes Que sufren La rubiola Cada de cada seis mil Una Va a tener Esta encefalitis ¿Ya? Y la trombocitopenia Esta complicación Está dada Gracias a que Este virus De la rubiola Bloquea O disminuye Lo que es la proliferación De mejacariocitos Y saben que Los mejacariocitos Son los que van a Dar O sus descendientes De los mejacariocitos Son lo que son Lo que son Las plaquetas ¿Verdad? Los trombos Le dicen otros Trombos o plaquetas Sigamos Rubiola Congénita La rubiola Congénita Esta rubiola Congénita Es cuando El embrión Se ha infectado De este virus Cuando Se está Empezando a formar O sea Quiere decir Que una madre Se ha enfermado Y lo ha transmitido Al embrión ¿Cuál va a ser Las complicaciones Más severas? El aborto Que es lo más severo Que te puede causar La rubiola Si no te causa El aborto Te va a Causar Las malformaciones Congénitas Estas malformaciones Congénitas Son más marcadas Cuando se da Esta patología En el primer Trimestre En el segundo Son menos Y en el tercero Son más escasos Estas patologías ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser Estas patologías? Cardiacas Oculares Auditivas Neurológicas ¿Y a qué se debe Estas patologías? Se debe A dos cosas Ya que este virus Cuando infecta A la madre Va al embrión Va a golpear A dos cosas O va a atacar Dos cosas Que lo hemos mencionado Más antes Una Que era el bloqueo De la mitosis celular Una Que ayuda En estas Malformaciones Congénitas O sea Ayuda a formarse Estas malformaciones Congénitas Y dos Que ataca A nivel Cromosómico ¿Ya? El virus Ataca entonces A nivel Cromosómico Y bloqueo De la mitosis Celular Estas dos Van a ser Las principales En causar Malformaciones Congénitas Del embrión Sigamos Ya hemos visto Lo que eran Las complicaciones Ahora vemos El diagnóstico Diagnóstico ¿Cómo se hace El diagnóstico De la rubiola? Se puede ser Primero Con lo que va a ser El cultivo El cultivo ¿Cómo se hace El cultivo? Tomando una muestra De lo que va a ser Orofaringe Orina O sangre Se realiza el cultivo Y después se aísla Lo que es el virus ¿Ya? Y otro Puede ser Mediante pruebas Serológicas ¿Cuáles van a ser? Buscando lo que va a ser IgG E IgM Anticuerpos De inmunoglobulina G E inmunoglobulina M Y el más buscado O puede decirlo así En más porcentaje Que nos da La especificidad Es la inmunoglobulina M Con el anticuerpo Específico Antirrubiola ¿Ya? Eso Tratamiento El tratamiento De la rubiola No hay tratamiento Específico De la rubiola Se realiza Un tratamiento Sintomático ¿Qué quiere decir? Que para la fiebre Tienes que darle Paracetamol ¿Verdad? Que para el dolor Para la fiebre El dolor Le das Aines Paracetamol O otro calmante Un poco más fuerte Si es que en caso Presenta Molestias más severas ¿Ya? Profilaxis Como profilaxis Se aplica A la vacuna ¿Verdad? Que la vacuna Que son virus Atenuados ¿Ya? Esta vacuna Que se aplica Bueno Según el esquema Nacional Se tiene que aplicar En dos dosis O en tres dosis Dependiendo Del criterio médico Normalmente son dos Uno que se aplica A mayores de 12 meses A través de la primera dosis Y la otra Que cuando está Llegando a cumplir Cuatro años El paciente ¿No? La tercera Ya es criterio médico Aquí en Bolivia Se aplican dos En qué circunstancias No tiene que aplicarse La vacuna En embarazadas No se aplica Para nada La vacuna Sigamos Bueno Hasta ahí terminó Lo que es la Rubiola ¿No? Para recargarles Para Bueno Para recordarles La vacuna Está allá En la Está Para decirlo así La vacuna Viene junto Con lo que va a ser La del sarampión Rubiola Y paperas O parotiditis Esas tres Vienen en una Y esas tres Se aplican En esas dos dosis Que ya les he mencionado ¿Ya? Como recomendación A lo menos Es Es Ideal O Es Bueno Que ya estén Empezando a memorizarse Lo que es el programa El programa PAI La aplicación De todas las vacunas ¿Verdad? Ya Bueno Hasta ahí terminó el tema Vamos a seguir con el siguiente